Back in Me TV Saludos y bienvenidos a Back in Me TV, San Juan, Puerto Rico Yo soy Axel y hoy le estamos presentando a ella Vamos a hacerlo Y cada cual a sus zapatos Y cada vieja a sus sillones Y cada vieja a sus sillones Que me cansé de la manía de estar viviendo de ironía Por culpa de tu amor Y que no me olvido, nene, de ti ni borracha Y que no me olvido, mijo, de ti ni borracha Y espere que fuera todo un caballero Espere tu llamada en el comedor Y espere algún gesto de cortesía Pero, pero, pero desde cuando un palo de china Puede dar mango, puede dar mango Puede dar mango, puede dar mango Y cada cual que se abroche sus pantalones Aunque yo quisiera desabrochar los tuyos Pero no le llego ni al botón de la camisa Pero no le llego ni a tu alma, ni a tu vida Y espere que fuera todo un caballero Espere tu llamada en el comedor Y espere algún gesto de cortesía Pero desde cuando un palo de china puede dar mango Puede dar mango Puede dar mango Puede dar mango Y espere que fueras todo un caballero Espere tu llamada en el comedor Y espere algún gesto de cortesía Pero desde cuando un palo de china puede dar mango Puede dar mango Puede dar mango Puede dar mango Y espere que me tocaras como un hombre Pero me tienes colgando de un hilo por ti Y espere que tu mano explorara mis rincones Supongo que un palo de china No puede dar mango No puede dar mango No puede dar mango No puede dar mango Yo tengo un palo de china que no me quiere dar mango Tú no me quieres dar mango Tú no me quieres dar mango Mango, 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 mango 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 Muchachos, muchas gracias brutal Gracias a ustedes Bueno, vamos a dejar que se presenten, ¿ok? Pues mi nombre es Lisbeth Román Pues mi nombre es Enrique Chávez, el perú Tommy González Ahí estamos ustedes Qué bien, entonces muchachos, ¿la canción cómo se llama? Esa canción se llama El Mango ¿Y de dónde sale el mango? Si no es de un palo de... Del palo de China no puede dar mango, al menos eso lo tenemos claro ¿De dónde viene más o menos? Pues mira, es que... ¿De dónde vienen las canciones? Pues siempre es un misterio ¿Seguro? Este en específico, si lo digo, me botan de casa No es mentira No es mentira, pero si... La inspiración puede apelar a cualquier... El detonante puede ser una palabra, o una experiencia personal O una experiencia ajena, así que... O una llamada inesperada de teléfono Sí, buenísimo Bueno, entonces, si queremos encontrar la música de ustedes, ¿dónde yo la encuentro? Pueden... Pueden... Entrar a... Internet Casi digo otra cosa Internet Ella Music PR, así juntito, en Internet Entonces aparece el Facebook Así que denle un like, un me gusta a nuestra página en Facebook Twitter Nos pueden dar un... Seguir en Twitter YouTube Tenemos videos en YouTube Tenemos tres canciones en SoundCloud Originales también, que no las escucharon hoy Vuela Musa Triste y La Marea Y también se pueden contactar con nuestra manejadora Sofía Villanueva Al 787423 78848 Excelente, gente Pues aquí tuvieron a ella, con su música sabrosa y tropicaleada En Bacony TV San Juan No se olviden de ver, chequearnos a nosotros en BaconyTV.com Y en Facebook, BaconyTV San Juan Puerto Rico Ahí está Muchas gracias Te quiero, Tommy Te quiero, Tommy Jajajaja Jajajaja BaconyTV 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 BaconyTV. BaconyTV.com BaconyTV